¿Cuáles son los riesgos del mioma en el embarazo? Los riesgos del mioma en el embarazo dependen mucho de dónde está el mioma y qué tamaño tiene el mioma. Puede desde no tener ningún riesgo, ningún impacto en el embarazo, pero los miomas, sobre todo los que están colocados en el interior de la cavidad uterina, pueden dar desde problemas para lograr la fertilización, aumento de los abortos y problemas durante todo el embarazo y el parto. Dependiendo del tipo de mioma tendremos que tener una actitud u otra actitud. ¿Cuál es la ventaja de los tratamientos no invasivos de los que he hablado antes? Que podemos hacer tratamientos sin incidir en la estructura del útero, sin cicatrices en el útero, que permiten un embarazo posterior con muy poca inversividad y con unos resultados, ya que tenemos bastante experiencia, más de 60 embarazos después de tratamientos conservadores con ultrasonidos, que han llevado a unos embarazos sin complicaciones y sin ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!